A continuación se presentan los detalles de su tema de interés, que se recuperaron del registro de población de Israel, los registros de control fronterizo y el registro de personas jurídicas. Nombre NSO Group Technologies Limited, número de registro 514395409 Israel, fecha de registro 25 de enero del 2010, dirección, disculpen mi pronunciamiento, Galgalei, Japlada Street, Herzliya, Israel, tipo corporación, personas relacionadas, Yaron Shoat, identificación israelí, 024997439, fecha de nacimiento 15 de septiembre de 1970, director. Y QCyber Technologies Limited, número de registro 514971522, fecha de registro 2 de diciembre del 2013, administrador único y accionista. Tres, NSO Group Technologies Limited es una empresa israelí de inteligencia cibernética de renombre mundial que se especializa en el desarrollo de herramientas de espionaje cibernético como Pegasus. Pegasus es un nombre de software que permite interceptar con el número cualquier procedimiento que se haga en un celular, sea guardarlo, sea transmitir, etc. Cuatro, el tema de interés se buscó en nuestra base de datos, incluyendo todos los UAR, informes de actividades inusuales, las solicitudes de aplicación de la ley, las solicitudes de UIAF extranjeras como la nuestra, y los CTR1, informes de transacciones de divisas. Cinco, a continuación se muestran los detalles de las cuentas bancarias encontradas en nuestra base de datos relacionadas con el tema de interés. Tipo de institución, banco, institución y sucursal reportante es quien avisa, banco Japoalim Limited 584, número de cuenta 85532, nombre de la cuenta NSO Group Technologies Limited, los dueños de Pegasus, el software de espionaje. Nombre de la cuenta o propietario de la cuenta NSO Group Technologies Limited. Seis, a continuación se presentan resúmenes de los reportes de actividad inusual UARs e informes de transacciones de divisas CTR relevantes presentados por instituciones financieras israelíes. En julio-agosto del 2021, un banco, julio-agosto del 2021, ubiquémonos, es antes de las campañas que comienzan en octubre del 2021, tanto para congreso como para consultas presidenciales, y estamos en medio del estallido social en Colombia. Ese sí, un movimiento social. En julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, 5 millones 500 mil dólares. En efectivo, en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel, el pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo, por 11 millones de dólares, a una empresa israelí, un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel. El 27 de junio del 2021 fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros 5 millones 500 mil dólares, se transfirieran en septiembre-octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas, es decir, se acabó de pagar, presentado el 22 de septiembre del 2021, respecto a un segundo depósito en efectivo por 5 millones 500 mil dólares. 7. ¿No se formularon acusaciones ni condenas en relación con el tema de interés? ¿No se investigó? 8. Por favor remita cualquier otra pregunta al oficial del caso, no voy a mencionar su nombre ni su número de teléfono. 9. Esperamos con interés la cooperación futura. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos? 9. ¿Cómo salen del país? 10. Ahora presidente, transmitida esa información en la revista de siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. 10. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? 10. ¿De dónde salió el dinero? 10. ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la Comisión de Crédito, en las oficinas de transacciones? 11. ¿Cómo usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? 11. ¿Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de quiénes? 11. Esta investigación nunca se realizó y, por tanto, he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora Fiscal General de la Nación. 11. Le pidió al general Salamanca que encuentre el software dentro de la dipol o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad, que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. 12. Si es necesario que vengan expertos internacionales para guiar también, construir también, en términos de auditoría forense, la investigación que debe dirigir la Fiscalía, procuraremos que se realice, pero la verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ella. 12. Más adelante comunicaremos otros asuntos que ya se encarga es la Fiscalía de transferirlos por ser la entidad competente para realizar esta investigación. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz. Recuerda, somos el Tercer Canal.